Tigres vs Toluca, donde se puede estar viendo este partido que estará dando mucho que decir y pertenece a esta jornada número 11 de la Liga MX 2023. Este partidazo se disputará nada más y nada menos que en el estadio universitario. ¿Para cuándo? Para hoy, miércoles 4 de octubre del 2023, por eso corre a ver este partido para que no te lo pierdas. Y aquí en este canal vamos a indicarte dónde ver este interesante encuentro, en qué canal y cuáles son los horarios correspondientes para cada país y no te pierdas de ningún minuto. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Pues sí amigos, la jornada 11 entre todos los partidos tiene nada más y nada menos que al Tigres vs Toluca como uno de los grandes partidos más esperados de este calendario en esta semana, debido a que ambos pelean por la parte alta de la tabla. Debido a esto, este juego se jugará mediante los siguientes horarios, en México y Panamá a las 9 de la noche, en Ecuador y Colombia a las 10 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 11 de la noche y para Argentina, Uruguay y Brasil a las 12 de la madrugada. Sí, no te lo puedes perder, así que, ¿cómo llegan estos equipos al partido? Pues Tigres lleva este compromiso con solo una derrota en los últimos 5 compromisos, pues el partido más reciente que tuvo este equipo lo ganó de forma dramática ante el Mazatlán por 3 goles a 1 en el Estadio de los Cañoneros. Y en caso de imponerse a Toluca, los Tigres se mantendrían una semana más en el segundo puesto de la tabla general. Ahora hablando del Toluca, ha mostrado un buen full, por cabe destacar que en el torneo los tiene en el lugar número 8 de la tabla, en plena lucha por uno de los goletos a la liguilla, pero le ha costado ganar y tiene solo 3 victorias por 5 empates. Este encuentro entre estos dos equipos lo podrás ver mediante las señales de tu DN, Aficionados, VIX Premium y Canal 5, así no te podrás perder ningún minuto. Coméntame qué te pareció, me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará. No olvides suscribirte y chao. Suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al video y comparte.